A pie de calle comienzan su recorrido, ya ven bajo la lluvia y hoy de nuevo desde la nave de limpieza de Mijas, desde donde muy pronto van a salir estos contenedores marrones para instalarse en el municipio. Ya están montados y preparados para su instalación, como decíamos, en los principales puntos de recogida de residuos de Mijas. Hemos quedado aquí con el alcalde para que nos informe de cuándo se van a instalar estos contenedores y para qué. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días, porque son buenos a pesar de que esté así el tiempo. Sí, hombre, son buenos días y además se agradece esta lluvia. Yo creo que es muy necesitada y se agradece que llueva y llueva además como está haciéndolo. Que viene genial para el campo, sin hacer daño, una lluvia muy tranquilita y ojalá siga lloviendo como está haciendo hasta ahora. Bueno, aquí tenemos montado ya uno de esos contenedores marrones que se van a instalar por nuestro municipio. Alcalde, estos contenedores van a ir acompañados de una campaña de información para dar a conocer a la ciudadanía su uso. ¿Qué restos debemos depositar en ellos? Pues bueno, lo primero que quiero es agradeceros que me hayáis hecho caso de grabar fuera, porque íbamos a grabar dentro por la lluvia, pero me he empeñado en que salieran precisamente los contenedores que están colocados fuera de la nave. Y bueno, llevan varias semanas los operarios montándolos porque vienen totalmente desmontados en el transporte. Y son muchos. Son 840 contenedores en total que se van a distribuir en los más de 600 puntos que tenemos de recogida de residuos en el municipio. Se va a priorizar precisamente en aquella zona donde se generan más residuos orgánicos. Y ahora lo que cuenta y lo que hay que explicar a la ciudadanía es que son los residuos orgánicos, porque esto es algo nuevo para mi hija y que tenemos que intentar hacer una labor de divulgación y muy pedagógica para diferenciar entre el contenedor marrón y el clásico contenedor gris. Bueno, yo creo que aquí ya hay un indicio de lo que debemos depositar en ellos. Sí, aquí se puede ver ya que precisamente se adivina que lo que se tiene que depositar en los contenedores marrones de ahora en adelante son principalmente restos de comida. Son los principales residuos que hay que depositar aquí, restos de comida o de origen vegetal que se tenga en casa. Por lo tanto, tenemos que hacer una nueva división de esos residuos en nuestras viviendas para posibilitar que esa distribución también se haga en condiciones. Y sobre todo la gran diferencia es que ahora en el contenedor gris ya no irán los residuos procedentes de la comida. En el contenedor gris irán para que nos entendamos todos aquellos residuos con los cuales no se puede generar compost. ¿Qué no puede generar compost? Pues por ejemplo, la arena que utilizamos en casa para nuestras mascotas es un residuo orgánico pero no genera compost y no es reciclable. La cerámica, pues artículos de barro que se pueden romper en casa, irían al contenedor gris también. Y aquí principalmente, pues como digo, pues restos de comida. Restos vegetales también, ¿no? Sí, restos vegetales, pero no restos de poda. Aquí por ejemplo, bueno, pues estos contenedores cuentan con el asistente de apertura, además muy cómodo, además tiene un cierre también para que no hagan ruido por la noche, como podíamos tener en casa. Veis que se está cerrando poquito a poco, todos los contenedores cuentan con esa última tecnología. Y además estos contenedores, que son de última generación, llevan incorporado un sistema de sensores que permite saber en qué momento se han recogido. Sirve sobre todo para organizar el sistema de recogida, saber cuándo y a qué hora se han recogido, por si alguno se ha quedado atrás en la recogida de los residuos. Y sobre todo, bueno, viene muy bien para organizar todo el sistema de los más de 600 puntos que tenemos distribuidos por el término municipal. También hay que recordar que el colocar los contenedores marrones viene sobre todo porque el Ayuntamiento de Mijas, como municipio de más de 5.000 habitantes, se tiene que adecuar a la nueva normativa de recogida de residuos y economía circular, que se aprobó en abril la ley 722 a nivel nacional y teníamos hasta el 31 de diciembre para acogernos a esta normativa y cumplirla. Y bueno, pues en este caso, pues Mijas es uno de los municipios que cumple con esa normativa de recogida de residuos y que va a implantar, implementar además, el contenedor marrones en su sistema. Y ahora lo que nos toca es que, entre todos, pues hagamos que el buen uso de este contenedor tenga sentido. Yo entiendo que ahora va a ser difícil saber diferenciar entre el contenedor marrón, el contenedor gris tradicional. Vamos a iniciar una campaña de divulgación en colaboración con Mijas Comunicación, explicarlo sobre todo en casa, con los más pequeños, para que todo el mundo entienda cómo se tiene que hacer esa distribución y que tenga sentido. Que al final, bueno, pues este contenedor, aunque son de mil litros, no es un gran contenedor. Obviamente los residuos orgánicos que podemos generar en casa por restos de alimentos son muy poquitos, caberían en una bolsa pequeña cada día y no tienen por qué llenarse. Eso sí, estos contenedores se van a recoger diariamente, porque como son residuos orgánicos, puede haber restos de pescado, restos de carne, restos vegetales, generan olores. Por lo tanto, para evitar cualquier tipo de conflicto vecinal, pues se van a recoger diariamente, aunque el contenedor, bueno, pues los restos que tenga, pues no sean muchos. Alcalde, es un compromiso con esa normativa, con ese cumplimiento, pero también con el medio ambiente, con esa agenda 2030 que tenéis marcada en el consistorio y que nos conduce a una Mijas mucho mejor. Tenemos que avanzar mucho en recogida de residuos. En Mijas y en España en general, el implementar ahora el contenedor marrón es algo que se lleva haciendo en otros países muchos años. Fijaos hasta qué punto es así, que yo miro con envidia cómo funciona la recogida de residuos en otros países, donde la recogida del plástico, la recogida del cartón, tienen un día a la semana para realizarse. Y aquí en España, y en Mijas, pues todavía estamos acostumbrados a, ni siquiera algunos, a limitarnos a tirar los residuos a ciertas horas. Algunos los tiran por la mañana, los tiran fuera de horario, no cumplen además con la división de residuos y eso hace difícilmente que podamos lograr esos objetivos de desarrollo sostenible de Agenda 2030, que nos hemos marcado las grandes ciudades entre las que se incluye, por supuesto, nuestro municipio. Este es un paso importante, que obviamente era un compromiso que teníamos desde el Gobierno municipal y que ahora, precisamente, gracias a tener un nuevo contrato de limpieza, pues nos posibilita el poder llevarlo a cabo. Hace una semana anunciábamos la implantación de las nuevas papeleras, casi mil papeleras, que ya se están distribuyendo por el término municipal. Ahora vamos con los contenedores marrones y en próximas semanas, pues iremos anunciando la llegada de la nueva maquinaria, tanto de limpieza viaria como de recogida de residuos, como también, por supuesto, el cambio total de los contenedores grises, en este caso, que también, por supuesto, se van a sustituir en todos nuestros términos. Se renuevan. Totalmente. Bueno, pues ya saben, en unas horas, esta semana, van a encontrarse estos contenedores en los principales puntos de recogida de nuestro municipio. Ya saben qué es lo que tienen que depositar en ellos y si no, como ha dicho el alcalde, hay una campaña de divulgación que les va a informar de cómo depositar y de qué tipo de restos depositar en ellos. Alcalde, estamos a pie de calle, pero vamos a buscar un poquito de techo porque el objetivo de la cámara se está mojando, se está empañando, se le ha roto el paraguas, nos estamos poniendo empapados y así nos resfriamos. Bueno, esto es la vida política y así. Así es. Juventud vuelve a poner a prueba la astucia y la habilidad mental de nuestros jóvenes cuando, este sábado 17 de diciembre, en el Navidando, vuelve la gincana de juegos en la que los jóvenes tendrán que eso, adivinar todas las pistas que se le van a ir dando. Alcalde, ¿a qué se someten este sábado los jóvenes? Bueno, es una prueba para jóvenes y no tan jóvenes. El Navidando es una actividad que ya se ha consolidado en nuestro municipio y hemos estado viendo durante todos estos años como, bueno, pues en los diferentes grupos que se han ido formando con los capitanes, pues había algunos papás que iban trabajando en equipo con algunos chavales, algunos grupos de gente joven en solitario y eso en definitiva lo que buscamos es que sea una actividad familiar, que yo creo que es la forma más acertada para divertirse, disfrutar de esta actividad, que recordemos que es una gincana navideña, que tiene su recorrido por todo nuestro término municipal, que tiene su lugar de salida este año aquí donde nos encontramos, en el recinto de la Navidad, que tenemos aquí en Las Lagunas, donde, bueno, entre todas las actividades que se han ido desarrollando durante estos diferentes fines de semana, siempre y cuando la lluvia nos lo ha permitido, pues tenemos también incluido el Navidando de este año. Bueno, y vamos a hablar de las pistas que, como dice el alcalde, se van a distribuir por diferentes puntos del municipio que se van a ir conociendo a través de redes sociales, pero ¿cuál es el premio al que vamos a optar esta edición? Pues ya también forma parte de la tradición de esta gincana navideña, el que haya premio, yo creo que de primera categoría. Bueno, el año pasado, si mal no lo recuerdo, era una moto. Y la Playstation... Ya me has quitado la primicia, ya me has quitado la primicia. Bueno, volvemos a montarnos. Este año tenemos también un ciclomotor, tenemos una moto para el primer ganador, el equipo que lo haga mejor y más rápido. Luego también tenemos tres consolas de nueva generación, creo que son Xbox, me parece. Sí, el año pasado además creo que era... Perdón por mi pronunciación, pero las consolas... La 5, la Playstation 5, que estaba agotadísima. Eso, este año son Xbox Series y además habrá casco gamer, habrá tarjeta de regalo, habrá una tablet también. Es decir, va a haber premios... Suculentos premios. Muy, muy, muy interesantes y desde aquí lo que hacemos sobre todo, bueno, pues a los papás, a las mamás que nos están viendo. Yo creo que a los más jóvenes igual, 3.40 televisión la ven poquito. Por redes sociales, alcalde, por favor. Pero sobre todo que se animen a participar en esta gincana navideña, que animen a los pequeños de casa que se apunten, que va a ser un día más fantástico para basarlo en familia, disfrutar, además conocer mucho mejor nuestro término municipal, que es también de lo que se trata, hacer lo demás jugando y luego, si tienen suerte y se terminan llevando un ciclomotor o una videoconsola, pues yo creo que le va a salir muy rentable. Unos cascos, yo creo que cualquier regalo no le viene mal. Le va a salir muy rentable la inscripción. Que todavía pueden hacerlo, ¿no? Exactamente, recordemos que es este sábado, 17 de diciembre, aquí está el cartel, desde las 3 horas, aquí en el recinto de la Navidad. Y las inscripciones van a estar abiertas hasta llenar el cupo. Es más, si el cupo no se ha llenado todavía de las inscripciones, pues hasta el mismo día de la actividad pueden venir aquí, pueden inscribirse y pueden participar en esta actividad. Como les decíamos, gincana de juegos, de pistas que se van a ir dando, que luego no son tan difíciles. Anímense y sigan cada una de estas pruebas, porque detrás, como decía el alcalde, se esconden suculentos premios. Bueno, eso es el sábado, pero el domingo tenemos otra cita navideña importante, que es toda una tradición también en nuestro municipio. El certamen de pastorales Villa de Mijas, que si no me equivoco, este año se celebra su edición número 37. Exactamente, la 37ª edición del certamen de pastorales Villa de Mijas, que forma parte de, creo que, de una de las tradiciones más arraigadas en nuestro municipio. Mijas es cuna de pastores. Tenemos la gran suerte de tener una tradición en pastorales, sobre todo gracias por todos los pastores y pastoras que forman parte de estas agrupaciones muy, muy, muy grandes. Y este año, bueno, pues el certamen de pastorales se celebra en Mijas Pueblo, en la Plaza Virgen de la Peña, donde vamos a tener la posibilidad de, bueno, de reencontrarnos con nuestras tradiciones, después de estos años un poquito tan difíciles que hemos tenido, después de la pandemia. Y este año, pues tenemos 15 agrupaciones de pastorales, que vienen de diferentes puntos de la provincia, algunas que vienen también incluso de fuera. Las de Mijas están presentes todas, ¿no? Las de Mijas están presentes casi todas, están presentes todas las que salen este año, porque este año hay dos pastorales que no salen, que no se han organizado, que son las de La Rosa, la de La Cala, y la de Mijas Pueblo, la de Los Amarillos, que no salen tampoco este año, pero que quizás algunos de sus miembros seguramente estarán allí presentes en el certamen. Las otras cuatro de Mijas, que cada año sí es verdad que han estado participando, vuelven este año a estar presentes, la de Los Santiago, la Virgen de la Paz, la de Las Lagunas, y la de Amigos del Camorro o Entre Ríos, que también van a estar participando. Esas cuatro pastorales de Mijas estarán junto con las otras 11 de diferentes puntos de la provincia. Yo creo que va a ser un certamen importante, como lo viene siendo cada año. Recordemos que lo organiza el Ayuntamiento de Mijas, en colaboración con las propias pastorales, que llevan desde el área de fiestas y tradiciones trabajando para, sobre todo, invitar a las agrupaciones de pastorales a que participen, viendo todos los detalles, los reconocimientos. Y, en definitiva, yo creo que va a ser una tarde de reencuentros con nuestras tradiciones muy, muy, muy emotivas. Tarde, mañana y casi noche, porque, como dicen aquí, va a haber zambombeo todo el día. Total, porque eso empieza a media tarde, a partir de las 12 del mediodía, 11, pues ya estará por allí calentándose el ambiente. Estarán a mediodía, estaremos pasando un rato media tarde, donde podremos tomar, si hace frío, pues algo calentito por allí. Además, es una buena posibilidad también para disfrutar también de los comercios de la zona mientras que uno está por allí, tomarse algo. Mientras que veas una pastoral, después verás a otra, después te das una vuelta, después vuelves. Y hasta las 9 de la noche, yo creo que antes no creo que acabemos el certamen de pastorales. Hay años que yo recuerdo que hemos acabado casi a las 10 o más. Lo recuerdo yo también. Y entonces, pues yo creo que va a ser un certamen que va a ser importante. Y vamos a intentar que ese semáforo que todos los años colocamos, donde empezamos con el verde, amarillo y rojo, bueno, que todas las pastorales cumplan su tiempo. Para que todas puedan tocar, todas toquen en las horas que más o menos tienen previstas. Porque todas estas agrupaciones de pastorales, hay que recordar que vienen al certamen de Mijas, pero seguramente muchas de ellas en el día del certamen, el domingo, tengan varias actuaciones en diferentes puntos de la provincia. Sí, pero Mijas es una cita ineduliva. Todas las agrupaciones que vienen lo dicen. Aquí no podemos faltar. Ellos nos tienen un cariño especial, como lo organizamos, con la manera que se sienten las pastorales aquí en Mijas, y sobre todo por, yo creo que el cariño que tiene, y sobre todo la pasión que tienen tantas agrupaciones de pastorales que tenemos en nuestro municipio. Dudo mucho que haya otros municipios que tengan tantas agrupaciones de pastorales como tenemos en Mijas. Tenemos a día de hoy cuatro que activan, algunas intermitentes, como las de la rosa y las de los amarillos, pero que en definitiva también están ahí y a veces hacen colaboraciones con otros compañeros. Y bueno, encantado. La verdad es que pastorales tenemos ya casi todo el año. Las tenemos en agosto. Efectivamente, creo que es el único municipio de España que tiene zambombeos pastorales en verano. Las navidades cada vez se alargan más y bueno, yo creo que recientemente precisamente editamos un libro junto con el área de cultura y con Aroa Plaza y su madre, donde precisamente pudimos conocer un poquito más la tradición, además en este caso plasmarlas en un libro que va a quedar sobre todo como parte de la historia del municipio. Y yo creo que hay que seguir apoyando este tipo de tradiciones y desde el Ayuntamiento de Mijas vamos a colaborar siempre por ellas. Bueno, pues alcalde, nos queda un poquito de tiempo y nos vamos hasta otro punto del municipio para terminar de hacer ese resumen que todas las semanas le hacemos de la gestión municipal. ¡Vamos! Terminamos el repaso de las actuaciones municipales de la semana desde Nueva Laguna, donde se están llevando a cabo la remodelación integral de sus calles principales. Alcalde, nos encontramos en Río Guadalete, donde la sobra ya se encuentra a un 85% de su ejecución. Pues sí, nos hemos querido acercar a la zona de Nueva Laguna para un poco ver el seguimiento de cómo van las obras de calle Río Guadalete y calle Río Tinto. Recordemos que hace ya algunas semanas estuvimos precisamente en calle Río Tinto, estuvimos viendo la obra a pie de calle y bueno, pues ya podemos observar cómo empieza a coger forma la ejecución ya final de estas calles. Ya vemos prácticamente cómo va a quedar el acerado, cómo queda la zona de aparcamiento, la zona de arboleda y cómo va a quedar también, en definitiva, lo que es más importante, que en definitiva es la reestructuración de toda la zona interior de cada una de estas calles, saneamiento integral y sobre todo la conexión, que eso es algo que todavía nos queda pendiente, que esperemos ya después, una vez que pase Reyes, con la R234, que es la zona de urbanización que está justo detrás de Almacenes España, para entendernos y ubicarnos todos y que de hecho nos va a llevar un tramo de obra complicado porque tenemos que abrir una zanja en Camino de Campanales y eso obviamente va a suponer un reto a la hora de distribuir el tráfico. Pero bueno, en definitiva, lo que sí queríamos un poco aprovechar, que es el último programa de a pie de calle de este año, para hacer un balance de todas las obras que se están ejecutando en el término municipal, de cómo precisamente estas obras van poco a poco desarrollándose y van cumpliéndose los plazos, estas hoy aquí en Nueva Laguna, de hecho cuando terminemos estas dos calles, recordemos que vamos a trasladarnos también a otras dos calles del entorno. En enero, ¿no? Sería cuando empezarían las otras obras. Una vez que acabemos con estas dos, aprovechamos precisamente la culminación de estas para empezar con otras dos que tenemos pendientes, para no precisamente causar mucho caos en el entorno del barrio y bueno, pues estas obras como otras tantas que estamos ejecutando en otros puntos del término municipal, bueno, pues intentamos sobre todo adecuar nuestro entorno para evitar inundaciones, arreglar acerados, sobre todo reestructurar temas de saneamiento, separar pluviales de fecales que no hemos encontrado todavía, que hay muchas calles que están en esta situación. En definitiva, obra importante, decalado, que desde luego lo que vienen es sobre todo a recoger demandas que nos trasladaban los propios vecinos. Alcalde, actuaciones similares como estas se están llevando a cabo en otros puntos del municipio, por ejemplo, también en La Cala, calle Marbella y alguna otra más. Sí, ahora mismo en Marbella ya la hicimos el año pasado, esa ya está terminada, abierta al público y después de no exenta de polémica en su momento, yo creo que al final, en definitiva, la calle quedó estupendamente, los vecinos están contentos, ha hablado de calle Marbella en La Cala, estuvimos en calle Estepona también, es una obra que está ya prácticamente terminándose, después también estamos con la calle Abdadalip, que la tenemos justo detrás de la zona de La Cala, que de hecho nos está generando algunos problemas de tráfico en el entorno, porque es una calle que servía precisamente como desahogo en la zona del boulevard para la conexión con la autovía y durante los cuatro meses que va a durar la obra es cierto que se van a generar algunas retenciones en el entorno de La Cala, pero era una obra también muy necesaria, era una calle que no se había tocado en 30 años y que necesitaba sobre todo de una remodelación integral. En la zona de las lagunas recordemos que tenemos calle Almachar y calle Bobadilla también en trámite de ejecución, ya después de Reyes haremos una visita para que los vecinos vean cómo se van desarrollando estas obras que se están cumpliendo también en los plazos y ya sobre todo ahora mismo lo que tenemos más pendiente de obras que tenemos en marcha y que nos quitan, o al menos a mí me quitan un poquito el sueño, es ya por fin poner en marcha la obra de ampliación del polideportivo Regino Hernández, que ya parece que está todo en orden con la empresa adjudicataria y bueno ya de hecho en esta semana los vecinos habrán visto que hay movimiento por allí, las obras prácticamente en los próximos días van a empezar a coger ritmo, recordemos que también tenemos la piscina de la Cala en marcha que está también siguiendo su ritmo, tenemos también abiertas diferentes proyectos como después de haber terminado las obras de ejecución del parking del Juncal y de la Candelaria, ahora estamos centrándonos en la solución de los problemas de aparcamiento en la barriada de Los Santos, que es una demanda histórica de los vecinos de la zona y además se ha hecho un esfuerzo por buscar un proyecto que encaje allí en ese entorno quizá tan aglomerado de viviendas, con calles muy estrechas, pero que obviamente eso no quita que busquemos soluciones para que los vecinos de la zona y sobre todo aquellos que no tienen la suerte de tener vados o aparcamientos privados, pues tengan también la posibilidad de tener su vehículo aparcado en una plaza de garaje. En definitiva, son muchísimas las obras que se están encaminando, por parte del equipo de gobierno hacemos una reestructuración sobre todo en priorizar también los recursos que tenemos en materia presupuestaria, hay un esfuerzo también en materia de contratación para que todas esas obras se contraten debidamente y tengamos garantías jurídicas para poder llevarlas a cabo. Ha sido un año de transformación, alcalde, en cuanto a infraestructura. Sí, lo que pasa es que tenemos un municipio tan grande que las obras no nos lucen tanto como a otros municipios más pequeños, pero tenemos muchísimas remodelaciones en marcha y estamos hablando de las que están en marcha, no vamos a hablar de las que ya hemos culminado y las hemos terminado en estos últimos años porque si no el programa se nos haría eterno, pero sí queríamos hacer un poquito balance de esas obras que tenemos en marcha este año, que hemos empezado este año, o algunas que hemos empezado y que hemos terminado, como puede ser por ejemplo la calle Los Naranjos que se nos ha olvidado en la zona ya precisamente del camino del Alvero, que fue una remodelación también rápida que se hizo de esa calle y otras tantas. Yo creo que el tema de remodelación y sobre todo de adecuación del entorno urbano de nuestro municipio es una prioridad para nosotros y vamos a seguir desde luego en esa línea en el año que viene, que estoy convencido de que vamos a terminar todas estas obras y ya en el próximo mandato seguiremos diseñando el entorno urbano de nuestro municipio. Bueno, alcalde, se nos termina el tiempo para este programa y también dentro de la parrilla de programación de 340 Televisión por este año, porque hay muchos contenidos navideños que ofrecer. ¿Un deseo para el próximo año? Bueno, pues pediría a muchos. Algunos no los puedo verbalizar en público. Eso no le pedimos. Pero los que sí voy a pedir, no por mí, sino por todos, bueno, pues que tengamos un año donde la salud prime por encima de todo, que podamos estar con nuestros seres queridos, con nuestra familia, intentar aprovechar esta Navidad que parece que va a ser ya una Navidad como las que siempre hemos recordado y que los migeños y las migeñas aprovechen para estar con sus seres queridos. Yo creo que de eso se trata precisamente la Navidad. Da igual lo que haya en la mesa ese día. Lo importante es que quienes estén sentados en esa mesa sean nuestros seres queridos. Yo creo que eso es lo más importante de la Navidad. Pues, alcalde, feliz Navidad y nos vemos después de Reyes. Allí nos veremos. A vosotros también les deseamos una feliz Navidad y les citamos para que sigan de nuevo este programa a la Vuelta de Reyes, cuando terminen todos esos eventos navideños que desde luego vamos a seguir llevándole hasta sus hogares o hasta donde estén a través de Mijas Comunicación en sus diferentes medios. Lo dicho, feliz Navidad y próspero año nuevo. Mijas Comunicación